Hola mis queridos amigos y amigas de su canal Fácil Arte Hecho a Mano, mi nombre es Lusaida Larcón Alegría, yo me dedico a la enseñanza de las manualidades y las artesanías. Este video de hoy tiene como fin contarles a ustedes cuáles son los rituales que yo hago para fin de año y el otro fin muy especial es para desearles a ustedes un maravilloso año 2021. Entonces les voy a contar qué es lo que yo hago el 31 de diciembre. Me levanto muy temprano, agradezco a Dios mi vida, mi familia, todo lo que tengo y lo otro que hago es limpiar muy bien la casa y antes de vestirme me doy un baño con sales marinas, agua de rosas, canela y clavos. Después, tercer punto, tomo un papel y escribo todo lo malo, lo malo que yo considero que me ha pasado en este 2020 y posterior a eso lo quemo y esas cenizas las tiro al viento, las suelto al viento para que el viento se las lleve, se las entrego a Dios, al universo. Bueno, después de eso, esto lo hago prácticamente todo el día. Agradezco, agradezco mucho porque tengo muchísimo que agradecer. Agradezco a Dios por absolutamente todo lo que me ha pasado a lo largo de toda mi vida. Finalmente, pues arreglo la mesa, la mesa que la arreglo con frutas, con pan, con espigas y trato de poner la mejor disposición y las mejores energías. Este año 2020 fue un año, pues yo diría que difícil, complicado, pero lo que yo me pongo a pensar y analizar es que a pesar de que fue muy complicado porque nos acompañó gran parte del tiempo, la enfermedad, fue un año en el que pudimos encontrarnos, en el que pudimos, digamos, todos, comprometernos con todos, cuidarnos todos a todos, no importa si era familia, amigos, no amigos, digamos que se dio otro concepto sobre la humanidad y sobre lo que es en realidad el ser humano. Otra cosa que no podría saltarme es todas las personas que por esta enfermedad están desencarnadas y son en este momento seres de luz que nos acompañan a todos absolutamente siempre. Mientras lo llevemos aquí en nuestros corazones, ellos no van a morir. Están siempre, siempre con nosotros. Bueno, eso es como lo que, lo básico que hago, siempre tomo un vino brindando por la salud, siempre brindando por la salud y gracias a Dios, pues gozo de una maravillosa salud. La otra cosa que yo tendría que decir es que gracias a esta pandemia, digamos, yo estoy aquí frente a ustedes, ustedes, ustedes son mi familia, mis amigos, porque ustedes no en mi canal o en el canal de, por eso les digo siempre, mi canal es su canal, que es lo que yo quiero que hagamos, que nos comprometamos, tanto yo como ustedes a compartir, a compartir todos los conocimientos, a compartir todo lo que tengamos para que las artesanías, y las manualidades dejen de ser como la niña fea del paseo, sino que cobren una vigencia y una importancia como realmente debe y tiene que ser. O sea que rompamos también nosotros ese paradigma de que los artesanos y los manualistas, tenemos que ser gente pobre, gente que no tiene empresa, gente que no, por el contrario, nosotros, yo y ustedes que son mis suscriptores, somos muy bendecidos por Dios, porque tenemos grandes habilidades que en realidad y en general casi nadie tiene, sino que para bien de nosotros y de la sociedad, nosotros tenemos esas habilidades y esas disposiciones que no son tan comunes, digamos. Finalmente, quiero agradecerles que estén acá conmigo, espero el próximo año que seamos un grupo muy compacto, que nos ayudemos mutuamente y que nos unamos para que podamos entre todos hacer una nueva propuesta de lo que puede ser las artesanías y las manualidades como un concepto muy importante dentro de la sociedad y dentro de la cultura. Yo los quiero mucho, les agradezco que estén allí conmigo, los bendigo y que este próximo 2021 sea un año que nos traiga muchísimas bendiciones a todos y mucha salud. Los quiero mucho, cuídense mucho, celebre, pero suave, como dicen, y un abrazo. Chao, nos vemos el próximo año. Chao.